La tienda de colchones en Texas ha desatado la polémica por un anuncio de ventas con motivo del 11 de septiembre. Muchos consumidores dicen que es una total falta de respeto. Rigo Villalobos nos cuenta más. Así es como se sienten algunos residentes con el comercial de esta tienda de muebles y colchones. En este se promueve una oferta con el motivo del decimoquinto aniversario del ataque en las Torres Gemelas, en donde se ven dos pilas de colchones siendo derribadas por dos hombres, mientras una mujer grita y al final ella dice, con una sonrisa en su rostro, nunca lo olvidaremos. Es de muy mal gusto, ¿verdad? Porque es falta de respeto para todas las familias que murieron y todos los que estuvieron ahí, vaya presente. Pero no solo los residentes han mostrado desacuerdo. En la página oficial del negocio conocido como Miracle Mattress, también han dejado cientos de comentarios en contra del anuncio comercial. Uno de ellos indica, dudó seriamente que ustedes tengan familiares que hayan fallecido en los ataques del 9-11. El control de daños de ustedes es asqueroso, merecen irse a la quiebra. Por su parte, el negocio ya removió el video de su página y colocó un mensaje. A aquellos que han visto nuestra oferta del 9-11, le pedimos disculpas y lo hacemos ofendido. Nuestras intenciones no fueron herir a nadie. Nuestro personal apoya a los militares y a los que tienen familiares que fallecieron en la tragedia del 9-11. Esperemos que de corazón nos disculpen. Por favor, acepten nuestras disculpas. Esta madre de familia indica que los ataques del 9-11 fueron serios y que eso no debería haber sido utilizado como un chiste. Pero sí disculpa a la tienda. Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Debieron de haberlo pensado y un simple I'm sorry, no quita la falta de respeto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.